Estos apartamentos amplios y elegantes están situados en el barrio del Example, a 400 metros del Paseo de Gracia y de los famosos monumentos de Gaudí. Los apartamentos ofrecen magníficas vistas a la ciudad y cuentan con conexión wifi gratuita. Los Aragó 312 Apartments cuentan con aire acondicionado y presentan una decoración moderna. Todos ellos disponen de un salón con sofá y televisión de plasma y una cocina equipada con lavavajillas, microondas y fogones. Algunos apartamentos cuentan con un balcón con vistas a la Sagrada Familia y al Monte Tibidabo. La Sagrada Familia de Gaudí y la Plaza de Toros Monumental están situadas a 15 minutos a pie, mientras que la Plaza Cataluña se encuentra a solo 10 minutos a pie. La estación de metro de Girona, situada a 3 minutos a pie, se encuentra a 4 paradas de la Barceloneta y de su playa. Los Aragó 312 Apartments se encuentran a 15 minutos a pie de la estación de autobuses Nord y a 5 minutos a pie de la estación de tren y metro de Paseo de Gracia, que conecta con el aeropuerto del Prat y con Girona. Los huéspedes encontrarán aparcamiento privado en las inmediaciones y podrán disfrutar de descuentos en las tarifas de 3 días. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!